Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludo al presidium que ha sido deminadamente presentado, a esta mesa en donde nos acompaña nuestra queridísima diputada Mildred, por supuesto al general de división Homero Mendoza, con quien trabajamos de la mano prácticamente todos los días, por supuesto al magistrado presidente Heiden José Cebada Rivas. Saludo con mucho gusto a cada uno de los generales con quienes hablo constantemente, al almirante, con todos y cada uno de ustedes que trabajamos codo a codo, a cada una y cada uno de los cadetes que incluso viajaron desde la Ciudad de México para estar en este importante evento, en esta sesión solemne en la que se develó ya la instrucción en Letras de Oro 2023 Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Gracias a cada una de las y los diputados que son parte de esta historia extraordinaria, de estos momentos que vivimos en nuestro bello Estado. Agradezco profundamente la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Por supuesto a las y los presidentes municipales, a Yenzuni, a Mari, a Eric, a Emir, a Chepe. Gracias por estar aquí. Al equipo de trabajo, al gabinete que siempre nos acompaña. Gracias al diputado federal. Gracias a todas y todos, a los medios de comunicación. Muchas gracias a nuestra compañera La Lengua de Señas. Gracias por hacerlo posible. A todas y cada uno. Me da mucho gusto estar aquí por muchas razones. En esta, que es sin duda la Casa del Pueblo, que representa para mí un alto honor acompañarlos en esta ceremonia de develación epígrafa 2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, que ha sido incorporado en el muro de honor de este Congreso que rinde homenaje a todos los símbolos patrios. Pues en este lugar se observan los nombres de instituciones y personajes claves para México y para nuestro Estado. Y yo no sé ustedes, a mí se me eriza la piel y se me eriza durante todo este evento. Aquí en el Congreso, en este muro que rinde homenaje, insisto, a todas y todos aquellos claves personajes de la historia de nuestro país y por supuesto de nuestro bellísimo Estado. Por lo tanto, el incluir a esta institución castrense y lo que representa para la historia de México, constituye el mejor homenaje a quienes han hecho tanto y tanto bien a Quintana Roo. Y hablaba hace un momento con el general, en estos momentos, en el colegio, en ese heroico colegio, hay 3.328 seres humanos ahí capacitándose, profesionalizándose en beneficio de la gente, del pueblo. 597 mujeres en un alto porcentaje, casi el 20%, 2.771 hombres. Así que yo insisto, es incluir a esta institución por tanto bien que le ha dado a nuestro país y a nuestro Estado. Y decía Renan hace un momento, un acto de profundo agradecimiento y gratitud. Y no puede ser más claro. El heroico colegio militar es el alma mater de quienes forman la estructura de mandos del Ejército Mexicano. El heroico colegio militar es pilar del Estado mexicano, caracterizado por su valor, por su servicio, por su disciplina, que en 200 años ha representado para toda la nación. Un orgullo por ser una de las instituciones más reconocidas que refrendan todos los días el compromiso que tienen con todas y todos los mexicanos. Durante la conformación y la trayectoria del colegio militar, sus alumnos se distinguen por demostrar su compromiso para asumir la carrera de las armas y el orgullo de pertenecer al Ejército Mexicano. El colegio militar, como pocas instituciones, brinda la gran oportunidad para todas y todos esos jóvenes mexicanos. Y decía hace un momento el cadete, quintanarruenses también que pueden o quieren o desean servir a la patria, así como superarse continuamente y forjar su propio carácter. El heroico colegio militar celebra este bicentenario de su fundación el próximo 11 de octubre y sigue actual y sigue vigente en torno de las nuevas circunstancias de México y del mundo. Y de esta manera, el Ejército Mexicano se conforma de soldados de la patria. Son el pueblo uniformado, un ejército profesional, no deliberante, jerarquizado, disciplinado que está y va a estar siempre a la altura de los desafíos de este siglo XXI y de esta nueva etapa institucional por la que vive nuestro país, nuestro amado México. Desde los orígenes de nuestra nación hasta hoy, nuestras Fuerzas Armadas han atravesado tiempos sorteando dificultades, pero siempre unidas en su coraje y en su decisión de enfrentar el porvenir de la mejor manera. Sus valientes actos en pro de la paz, el trabajo coordinado que la institución ha tenido con el Gobierno de México y, por supuesto, con el Gobierno del Estado, tanto en combate a la delincuencia como en los desastres naturales, han sido garantizando la seguridad de las y los quintanarroenses, así como su patrimonio e integridad física ante las inclemencias climáticas que solemos padecer. Basta una llamada para que acudan a nuestra ayuda, una, otra y otra vez. Siempre nuestro Ejército ha estado disponible para defender a nuestra patria de cualquier ataque, de cualquier agresión, de hacer valer nuestra libertad, nuestros derechos civiles, los mismos que nos legaron con sus ideas y con su sangre los próceres de la independencia nacional. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes lo que hacen por México y lo que hacen por las y los quintanarroenses todos los días, sin descanso, bajo las inclemencias del clima, del sol, de la lluvia pertinaz. Al sumarse a este tiempo en Quintana Roo, el tiempo que vivimos en nuestro Estado y al nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, nos permite aferrarnos a la esperanza de tener un mejor Estado, en igualdad, solidario. Un Estado con prosperidad compartida, un Estado con justicia social, un Estado en paz y que nos ayude a enfrentar y vencer todo tipo de adversidades. Estamos todas y todos unidos en este sueño común y no vamos a dejar que nada ni nadie nos los arrebate. Por eso quiero rendir homenaje a las mujeres, a los hombres que con una valentía sin límite nos representan en esta lucha por nuestro país, por el país de nuestras y nuestros hijos. A todas y todos los héroes anónimos inquebrantables que día a día luchan por nuestras libertades, luchan por nuestros derechos, les damos profundamente las gracias. Muchas gracias también a quienes día a día, sin descanso, con patriotismo, exponen sus vidas para servir al país, para servir a nuestro amado Quintana Roo. Muchas gracias y que Dios las y los bendiga siempre. ¡Larga vida, heroico colegio militar!